... Buenos días, comenzamos con esta segunda parte del Mirador Social... ...atravesando el Ecuador de esta semana en la que vuelve el buen tiempo... ...tenemos ahí el levante metidito que no acaba de saltar... ...pero sí que es verdad que nos eleva las temperaturas... ...para bien de los que pueden disfrutar en parte de nuestras playas maravillosas... ...o de dar un paseo por la mañana o por la tarde... ...o incluso de una agradable velada... ...a nosotros aquí como siempre en directo llevándole temas actuales... ...como este con el que vamos a comenzar... ...se está celebrando la Semana de la Movilidad... ...y lo anunciábamos hace unos días... ...que íbamos a tener protagonistas precisamente de esta celebración... ...de esta semana, buenos días Anabel. Buenos días Enrique, esperemos que no sea el único... ...que queremos invitar también a más colectivos... ...que formen parte de esta defensa... ...pues tanto del transporte público... ...como de ir caminando por la ciudad... ...de que los peatones tengan esa prioridad... ...también del uso de la bicicleta... ...en definitiva darle un plano secundario... ...al vehículo a motor, al coche... ...que si bien es cierto, hace falta... ...pero yo creo que si todos ponemos nuestro granito de arena... ...podemos conseguir una ciudad pues más sostenible... ...y utilizando pues los pies para caminar... ...la bicicleta también para atrás... ...para ir del trabajo a casa... ...en definitiva para pasear... ...y yo creo que es una lucha de todos Enrique... ...hoy tenemos con nosotros a un representante... ...al presidente del colectivo La Zancada... ...que nació en 2017, Moisés Velasco... ...gracias por venir... ...y contigo vamos a charlar un poquito de esto de la movilidad ¿no? ...muy bien... ...es necesario ¿no? ...es uno de los pilares realmente fundamentales... ...del futuro estado del bienestar... ...no solamente es la educación y la sanidad... ...también la movilidad... ...ese punto es un punto pendiente también. Bueno, la semana de la movilidad que ha generado mucha noticia... ...sobre todo aquí en Cádiz, en la ciudad... ...porque tenemos un carril bici que estamos estrenando... ...han aparecido otros medios de... ...en este caso no sé si decir locomoción ¿no? Lo digo porque como llevan también tracción artificial... ...que no es solo el ser humano el que lo impulsa... ...patinetes, patinetes eléctricos claro... ...en fin, que estamos un poco organizándonos... ...frente a una nueva forma de movernos. Sí, ¿no? Hay nuevos modos de movilidad y hay que adaptarse ¿no? Hay que tenemos que adaptar la ciudad... ...a esos nuevos modos de movilidad... ...y claro, el problema del patinete es si... ...lo que todo el mundo sabe ¿no? Es decir, cuando el patinete utiliza el acerado... ...como espacio de circulación ¿no? Y lo mismo ocurre con la bicicleta ¿no? Cuando la bicicleta usa la acera... ...pues claro, a lo mejor una persona joven no se asusta... ...pero una persona mayor y cada vez hay más... ...pues evidentemente el susto es inmediato ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que intentar que utilicen siempre las vías ciclistas... ...que para eso se han hecho ¿no? ...y también la calzada... ...pero para que utilicen la calzada hace falta... ...calmar el tráfico en la calzada... ...porque nadie se va a meter con una bicicleta... ...o con un patinete por calzada... ...si las velocidades son excesivas ¿no? Y si no hay espacio suficiente también entre el vehículo que pasa... ...y la bicicleta y la acera si la hay... ...en fin, que también hay que acomodar todo ¿no? ...los nuevos modos de transporte. Claro, y la ciudad la verdad es que está diseñada fundamentalmente... ...para la circulación en coche ¿no? Es así desde hace ya 30 o 40 años que ese proceso se ha intensificado ¿no? Y realmente pues desde hace 20 estábamos intentando devolver más espacio... ...a otras formas de movilidad ¿no? Por eso se construyen vías ciclistas y por eso se amplían espacios peatonales. Bueno, nosotros queremos invitar también al colectivo que representa a esos ciclistas... ...precisamente, además te agradecemos Moisés, tu ayuda en ese sentido... ...pero vamos a hablar contigo que eres el presidente de la zancada... ...de yo creo el modo de desplazarse más antiguo del mundo... ...que existe, que es a pie. Caminando. La movilidad activa, bueno la bicicleta es movilidad activa también... ...pero por supuesto andar... Pero tuvo que aparecer la rueda antes ¿no? Pero andar, caminar evidentemente que es placer poder hacer los desplazamientos a pie ¿no? Y no solamente si uno tiene la suerte de poder ir a pie al trabajo o al colegio... ...o a la universidad o de compras ¿no? Eso es maravilloso poder hacerlo a pie ¿no? Andar también es una forma de convivir... ...de que se produzca el encuentro con los demás... ...de que se produzca la conversación en la calle... ...de crear también un tejido social. Y observar la ciudad que muchas veces no la miramos bien ¿eh? Que tú vas caminando por la ciudad para ir de un sitio a otro... ...y te vas fijando en detalles que de otro modo no podrías si no es caminando. Exactamente ¿no? La observación ¿no? Porque el andar no solamente es para desplazarse... ...también es para disfrutar del espacio. En este caso del espacio urbano ¿no? Por eso hablamos no solamente de movilidad... ...en el espacio público sino también de estancia. Hay que garantizar que la estancia en el espacio público... ...es una estancia de calidad. Que podemos estar en el espacio público disfrutándolo... ...y en comunicación con los demás. Para eso hay que evitar el ruido... ...para eso hay que crear espacio... ...para eso hay que favorecer que las plazas sean fundamentalmente peatonales... ...para eso es que hay que ampliar los acerados... ...hay que hacer una política de restricción del uso del coche en espacios urbanos. Ayer estuvieron precisamente aquí miembros de la asociación de vecinos... ...del barrio de Santa María y decían que muchas de sus calles... ...a pesar de haber sido arregladas no están bien del todo... ...porque siguen teniendo trabas para poder caminar incluso por las aceras... ...bueno y si ya entramos en detalle por ejemplo de silla de ruedas, carritos... ...que sigue siendo un poquito inadaptado ¿no? Ya no solamente para personas con movilidad reducida sino para cualquier día andante normal. Sí, porque además la movilidad reducida es algo que a todos nos... ...todos tenemos esa circunstancia tarde o temprano y siempre a lo largo de nuestra vida ¿no? Quien no se ha roto una pierna, quien no necesita a veces muletas ¿no? O una silla de ruedas ¿no? La ciudad tiene que cumplir la normativa de accesibilidad ¿no? Que es muy rigurosa a ese efecto ¿no? Y hay que hacer un trabajo... ...hay que hacer un trabajo muy intenso de pensar la ciudad con eso en mente ¿no? Para cumplir la normativa de accesibilidad y que sea una ciudad... ...permeable a todos... ...equitable ¿no? ...de alguna manera, no solamente centrada en los que se pueden mover con facilidad. Bueno, aprovechando esta semana de la movilidad, desde la zancada ¿cuáles son...? ...has deslizado alguna, pero ¿cuáles son fundamentalmente las reivindicaciones? Lo que pedís que, ahora que tenemos foco, digo por esto de la semana de la movilidad... ...que sé que se pide a diario, no en esta fecha en concreto... ...pero ¿cuáles son las reivindicaciones inmediatas, urgentes? Bueno, lo último que hemos hecho ha sido solicitar que en el anillo perimetral... ...del casco histórico, los pasos de cebra sean pasos sobrelevados. ¿Eso qué significa? Porque lo hemos visto en la nota de prensa... ...pero para aclararlo a la audiencia... ...explicarlo mejor, sí. Los pasos sobrelevados son pasos de peatones... ...que están a la misma altura que el acerado. Entonces, si lo ve uno desde la calzada, lo que es una leve inclinación... ...hay una pendiente que puede ser más o menos acentuada... ...eso depende de lo que se quiera calmar el tráfico... ...y permiten a los peatones y a las sillas de ruedas... ...les viene fenomenal pasar de un lado al otro de la calle... ...sin tener que descender o bajar de nivel. Eso calma enormemente el tráfico. Reduce el número de accidentes y de atropellos con claridad... ...y además en caso de accidente permite que la gente que sufra el accidente... ...sobreviva o que sus heridas no sean demasiado graves. Entonces, los pasos sobrelevados son una técnica muy efectiva... ...para dar seguridad a los peatones. ¿Y es algo sencillo de hacer? Es algo muy sencillo de hacer y según hemos leído... ...es extraordinariamente barato. El costo de un paso elevado me parece que ronda los 7 o los 8.000 euros. Pontevedra los ha puesto por todas partes. Pontevedra es realmente un ejemplo. En 10 años, en 7 o 10 años, las víctimas mortales por atropello son cero. Han conseguido realmente que no existan víctimas por atropello. Eso es algo a observar, a seguir. Bueno, era la siguiente pregunta que te íbamos a hacer... ...si había algún modelo en Europa o incluso en España... ...que pudiera marcar el camino a seguir desde vuestro punto de vista... ...desde vuestro punto de vista objetivo, ¿no? Que vosotros planteáis para, en este caso, nuestra ciudad, para Cádiz. Claro, porque aunque todas las ciudades tengan particularidades... ...a veces se dice, es que Cádiz es muy complicado, ¿no? Es que la fisionomía de Cádiz impide realmente... ...realmente todas las ciudades tienen particularidades, ¿no? Todas. Pero hay que estar atentos a lo que se hace en otros sitios, ¿no? Porque igual adaptándolo conseguimos hacer versiones mejor de la ciudad, ¿no? Y el caso de Pontevedra, pues, es muy significativo, ¿no? Porque además lo han hecho de nuevo, ¿no? Digamos que no es que estuviese en camino andado. Valga, en este caso, la metáfora. Pontevedra empezó a trabajar con todo esto desde hace ya más de 10 años, ¿no? Estamos hablando de muchos años de trabajo... ...y, bueno, y realmente han hecho un trabajo extraordinario. Ellos han ganado premios internacionales. Son un punto de referencia a nivel internacional, ¿no? Naciones Unidas, en su sección de hábitat, ha premiado a Pontevedra. Bueno, de todas formas, los técnicos municipales del ayuntamiento... ...han hecho algún viaje a Pontevedra. Es decir que... Y además pertenecen... ...Cádiz pertenece a la red de ciudades que caminan, que nosotros intentamos que se apuntaran... ...y finalmente así ha sido. Y la red de ciudades que caminan, uno de sus ejes es justamente la experiencia de Pontevedra, ¿no? Bueno, además Cádiz es muy dada, ¿no? A caminar, quiero decir. Ah, claro. Las zancias son cortas. Yo creo que debemos también acostumbrarnos a caminar y sobre todo a la bicicleta... ...que también en esto de la construcción del carril bici, pues, tenemos que adaptarnos también, ¿no? A ese nuevo vehículo, ¿no? Que la gente también se anime a utilizar la bici. Claro, nosotros tenemos claro siempre que lo primero es el peatón, después va la bici... ...después va el transporte público, después va la carga y descarga y después va el coche privado, ¿no? Y esa debe ser la pirámide, el orden de preferenciar, ¿no? Y la bicicleta tiene su lugar en la ciudad y cada vez va a tenerlo más, ¿no? Y hay que darle su lugar, hay que evitar que ocupe el espacio peatonal creando vías ciclistas. Y las vías ciclistas no pueden robar espacio al peatón. Tienen que convivir esas formas sostenibles, ¿no? De transportarse, de ir de un sitio a otro, tienen que convivir. Bueno, nos centramos en Cádiz, pero hablábamos antes, a micrófono cerrado, que, bueno, que vosotros nacéis con el objetivo también de ampliaros a otras ciudades, ¿no? De llevar esta actividad, esta reivindicación a otras ciudades del entorno de la bahía que también necesitan de esa prioridad del peatón, porque, como bien dices, cada ciudad tiene su particularidad. Sí, realmente la situación en Cádiz no es tan mala como la que tiene en otras ciudades de la bahía. Eso lo tenemos claro. Y eso es así porque nuestra ciudad es una ciudad compacta, que, sobre todo en el casco histórico, permite los desplazamientos peatonales con mucha facilidad. Y hay otras partes de la bahía que realmente tienen al peatón muchísimo más maltratado. Y lo que pasa es que, bueno, hay que animar a la ciudadanía a que realmente reivindique los derechos del peatón y que muchas veces se trata, además, de hacer cumplir la normativa de accesibilidad. Es decir, es que hay reglamentación vigente que, en muchos casos, se incumple. Y, bueno, hay que hacer un trabajo por el peatón aquí y en toda la bahía, por supuesto que sí. Hablando de normativa, en este caso no del peatón, sino para los vehículos, yo creo que a cualquiera que, o a muchos y muchas, si le preguntan cuál es la velocidad en ciudad de un coche, se va a la que había antiguamente, 50, 60 kilómetros por hora. No sé si sabemos que desde 2015 el vehículo no puede circular a más de 30 kilómetros por hora. ¿Es cierto? Por las travesías o grandes avenidas puede alcanzar los 50 kilómetros por hora. Pero cada vez es más frecuente que las ciudades extiendan la regulación con el límite de 30 kilómetros por hora a toda la ciudad. Y en muchos casos incluso a 20. ¿En la cercada sois partidario a qué...? Por supuesto. La limitación del tráfico a 30 y en determinadas zonas a 20, sobre todo en el entorno escolar, que sean solamente a 20 kilómetros por hora o a 10 kilómetros por hora, es fundamental. Pero claro, no solo se trata de poner la señal. ¿Y si pongo la señal? No, porque por el hecho de poner la señal, eso no significa que se cumpla. Tenemos el ejemplo en el perímetro del casco con las nuevas bandas de rodadura. La limitación está a 30 y se hizo con mucho acierto. Hace cuatro años se puso la limitación a 30. Pero si no hay diseño que impida correr, se correrá. Por eso hace falta, por ejemplo, poner pasos sobrelevados. Por eso hace falta a veces utilizar la técnica del zigzag en el viario. Por eso es necesario reducir la amplitud de la calzada. Todo eso va frenando al coche. Todo eso va haciendo que la velocidad sea más reducida. Y se evitan muchísimos accidentes. Y el clima en el espacio urbano cambia. Se hace más humano. Fíjate, has tocado el tema de la banda de rodadura, que es una medida que se tomó, y si no me corriges, Moisés, que seguro que estás más al tanto, para evitar la contaminación acústica, un poco para cuidar nuestro entorno. Y, sin embargo, ha ejercido, según siempre vuestro discurso, un efecto perverso en el sentido que permite que, al no ser adoquín, que el coche vaya más deprisa. Claro, es una invitación también a correr. Entonces, es una invitación a correr. Así lo vives cuando estás en el coche. Cuando yo he circulado por el coche por el perímetro, evidentemente con las bandas de rodadura uno tiende a acelerar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues, lo que hay que hacer es medidas correctoras. Fíjese, desde la plaza de la Hispanidad, hasta, por todo el anillo del perímetro, hasta las puertas de tierra, estamos hablando de cuatro kilómetros. Ana Fernández, el otro día, en prensa, la delegada de enseñanza e infancia, dijo que iban a poner cuatro pasos sobrelevados. Pero cuatro pasos sobrelevados en un recorrido de cuatro kilómetros sigue siendo insuficiente. O sea, había poco. Claro. Claro, ¿no? Sobre todo porque hay que intentar que el paso de la almendra central al exterior del perímetro, andando, sea fácil, sea permeable. Que los pasos de cebra, además, no necesiten hacer un largo desvío. O sea, se tiene que primar al peatón. Sí, porque muchas veces nos encontramos que hay dificultad para incluso llegar al paso de peatón. Hay que dar como unos giros, unos rodeos. Es incómodo. Muchas veces decimos, bueno, este paso de peatón no debería estar colocado aquí, debería estar puesto en este sitio. Y vemos que prioriza o beneficia al vehículo. Exactamente. Muchas veces que se diseña desde el parabrisas. Y todo eso tiene que ir cambiando, ¿no? Tiene que ir cambiando. Nosotros también pedimos eso, que los pasos de cebra se adapten a la... De hecho, está regulado por la normativa de accesibilidad. La normativa de accesibilidad dice que tiene que ser el camino más corto, no un largo rodeo. Hay otras salvajadas desde el punto de vista de la movilidad. Moisés, como por ejemplo, vamos a atravesar un paso de peatón. Es decir, que encima que no está elevado, está a lo mejor en una esquina, hay contenedores cerca que impiden visibilidad y hay una persona con un vehículo que está estacionado porque está esperando lo que sea. Y de repente tú te encuentras ahí en esa situación que no hay mucha visibilidad por los típicos contenedores que hay puestos cerca de la esquina. Un coche que te está impidiendo... ¿Qué recomendación das para que tampoco esto se convierta en la jungla? En ese sentido. Bien, la policía local de Cádiz, creo recordar que hace unos meses, recomendó justamente que en el entorno inmediato de los pasos de cebra el espacio esté liberado. Se pueden poner, por ejemplo, aparcabicis en calzada o aparcamiento de motos. Ya tienen una altura menor. Bien. Y permiten justamente que la visibilidad sea mayor. Eso ocurre a veces. Evidentemente. Y cuando nos encontramos un vehículo, yo creo que ante todo no discutir ni no, ni enfrentarse a él, ¿qué opinas tú? ¿Qué recomendación nos darías? ¿Recomendación? Cuando un vehículo... ¿Encuentras un vehículo parado en un paso peatón, el te impide pasar? Es que, claro, uno no sabe muy bien qué hacer. Hombre, a mí se me ocurre... Yo le sonreiría, ¿no? ¿Qué voy a hacer, no? Claro. Porque el vehículo que obstaculiza el paso del peatón, claro, él sabe perfectamente que está haciendo algo incorrecto, ¿no? Algo que no es demasiado empático, ¿no? El peatón muchas veces no tiene otra solución que buscar el hueco, ¿no? Pero yo supongo que hay que hacerse socio de la zancada y de ayudarnos a combatirlo, ¿no? Te iba a preguntar justo por eso, porque, claro, tú también eres profesor, ¿no? Y tienes contacto con chicos, con adolescentes, con el futuro, ¿no? Al fin y al cabo. Ellos tienen conocimiento de esta actividad tuya que defiendes, ¿no? El transporte a pie, en bicicleta... Tú les das recomendaciones a ellos también, al margen de las clases que des. Yo creo que también la educación... Bueno, creo, ¿no? Es que yo apuesto siempre por la educación como base de todo, sobre todo para prevenir. Sí, ¿no? En el marco del sistema educativo y del currículum hay muchas oportunidades, ¿no? Porque el tema de la movilidad afecta a tantos aspectos distintos, ¿no? Por ejemplo, si no existe un transporte público de calidad, ¿quién es el perjudicado? El perjudicado, al final, es aquel o aquella que no dispone de medios económicos, ¿no? Entonces, cuando se diseña la ciudad para correr en coche o para que circule en muchos coches, ¿quién es el perjudicado? A veces la persona más débil, ¿no? A veces el niño o la niña no tiene espacio para jugar en la ciudad, ¿no? A veces las terrazas ocupan demasiado espacio en las plazas y los niños después no tienen espacio para jugar. A veces el recorrido que hacen los niños hasta llegar al colegio está lleno de obstáculos también y de peligros, ¿no? Y eso obliga a los padres a llevarlos ellos de la mano o llevarlos en coche. Es decir, que en el mundo educativo hay muchas oportunidades de darnos cuenta de lo importante que es ayudar al peatón. Y animar en casa también a ir a los sitios andando. Sí, sobre todo en Cádiz me parece que, bueno, los desplazamientos en Cádiz, hacerlos andando o en bicicleta, bueno. Tenemos todo para hacerlo, ¿eh? El buen tiempo, una ciudad acorde para caminar, para ir de un sitio a otro con cortas distancias, yo creo que el coche es que no tiene mucho sentido. Una insula, ¿no? Vivimos como si fuésemos en ese ismo de tierra con un encajo histórico tan bonito y tan recomendable de recorrer caminando que la verdad que, bueno, en ese sentido. Claro, pero sobre todo en los desplazamientos dentro de la propia ciudad. Pero no podemos olvidar tampoco la dimensión metropolitana. Es que somos 600.000 personas en el área metropolitana. Y 600.000 personas no pueden ir a pie a sus trabajos, ¿no? Y a los hospitales y tal. Entonces, es necesario apostar por el transporte público de calidad. Si no, la movilidad se hace impracticable, ¿no? Y hay que combinar, hay que combinar transporte público y bicicleta. Hay que combinar transporte público y movilidad a pie. Por supuesto que sí. Pero creando una buena red de transporte público en toda la bahía. Moisés, ¿crees que en ese sentido que las administraciones van un poquito lentas en esto del transporte público? Sí, por supuesto que sí, ¿no? Porque siempre estamos hablando del problema del abarcamiento. Hay algunos casos que son flagrantes, desde luego, en ese sentido. Yo voy a meter el dedo en la llaga y lo digo desde aquí, que el tranvía, por favor. Por ejemplo. El tranvía, por favor. Algo tan importante para los autobuses y sobre todo el tiempo entre autobús y autobús. Que mucha gente se queja de que tiene que esperar mucho tiempo para poder coger un autobús. Estaba previsto incluso que en el nuevo puente, la línea 2 del tranvía, todo eso es el futuro, ¿no? Es decir, en el futuro, a mí no me cabe duda de que al final tendremos tranvía que conecte con Jerez. Que en el futuro tendremos una tarjeta en la que estén todos los medios integrados y uno pueda coger el tranvía, llegar a Cádiz y utilizar esa tarjeta para coger, por ejemplo, una bicicleta de alquiler. Hay que pensar a nivel metropolitano porque muchísima gente se desplaza a Cádiz para trabajar, ¿no? Pues sí. Pero la solución no es crear aparcamientos porque tenemos un espacio limitado. La solución es apostar por el transporte público. Facilitar el transporte, ¿no? Sí. Bueno, y además, que duda cabe que eso vaya en pro del medio ambiente. Por supuesto, por supuesto. Eso no hay ni qué decir tiene. Cádiz ha firmado el pacto por el medio ambiente. Hay un compromiso de reducción de emisiones de aquí a 2030. Y el transporte es una de las fuentes importantes de emisión de CO2 y de contaminantes, ¿no? Entonces, por salud pública y, bueno, porque es la dinámica de las ciudades, porque al final los aparcamientos no van a parar de reducirse. Pensemos en Plaza de España. El proyecto es de peatonalización. Ahí vamos a perder otros 200 aparcamientos, ¿no? Es decir, es que el futuro no es la movilidad. No puede ser ir en coche. Tenemos que buscar otras formas, ¿no? Bueno, pues, Moisés, muchas gracias por estar aquí. Estamos en la Semana de la Movilidad. Hemos querido invitar, en este caso, al presidente de la Asociación La Zancada, que se dedican, por sintetizar, digo, si no, Moisés, ya sabes, que nos puedes corregir perfectamente, a defender los derechos de la ciudadanía, a desplazarse, pues eso, a pie, peatonalmente. De manera segura, cómoda y sostenible. Exactamente. Pues muchas gracias y, nada, que seguimos, en este caso, siguiendo vuestros pasos. Seguimos caminando, seguimos caminando. Seguimos caminando. Y ojalá, el año que viene, cuando pase un año y celebremos la Semana de la Movilidad, podamos hablar de grandes avances, ¿eh? Bueno, yo pienso que hay avances todos los años, ¿eh? Es decir, que la dinámica, al final, es de hacer una ciudad más humana, más justa también. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos en el mirador social, tiempo para la cultura, ya está Almudena de la Montaña preparada para llevarles a ustedes ese bloque de media hora dedicado al traspunte, a la cultura. Así que una pequeña pausa y regresamos.